No subas cosas mías de gente que no conoces. Porque yo siempre llego y yo llego a los conciertos a Medellín y llego puntual a todos los conciertos. Mi gente, este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas porque no es nada coherente. Y como ya todos saben, yo no soy nada bueno para hablar, por eso mismo. Cristian Odal se volvió el asmerreír de todos al intentar ser el nuevo embajador de la marca Dior. Resulta que Cristian Odal se hizo ese excéntrico cambio de imagen, pretendiendo buscar ser el nuevo embajador de la marca Christian Dior. Pero esta firma francesa ni siquiera lo volteó a ver. Ellos lo consideran un desconocido, porque prácticamente a comparación de Johnny Depp, Cristian Odal no ha hecho nada. Después de haber terminado su relación con Belinda, Cristian Odal se ha estado reinventando. Pero falta una persona que lo aconseje y lo lleve por buen camino. Porque aunque Cristian Odal dice que Belinda ya es cosa del pasado, muchos aseguran que él está haciendo todo lo posible para llamar la atención de la cantante. Cristian Odal ahora sí se voló la barda y quiso ser el sustituto de Johnny Depp como embajador de la marca Christian Dior. Esto por si llegara a la posibilidad de que en el caso de Johnny Depp contra Amber Heard, Christian Dior lo diera de baja como su embajador. El sonorense aseguró tener la misma actitud que el conocido capitán Jack Sparrow, asegurando que también tenían tatuajes similares. Por esta razón, Christian Odal agarró el concepto de la colección primavera de esta marca. Lo aventó todo en una licuadora y se lo echó encima. El cantante quiso ser parte de la colección que recientemente Dior presentó, llamada Resort Spring 2023. Los expertos en moda calificaron como una aventación el look de Christian Odal. Y es que según los expertos en moda, esta colección de Dior está basada en los bellos atardeceres de California de 1957 y el skate, donde predominaban los pantalones rotos y los tenis grandotes que parecían una torta. Efectivamente, los modelos se pintaron el cabello de un rubio súper clarito, que casi casi parecía blanco. Pero parece que Christian Odal tiró el balón para otro lado. El intérprete de Adiós Amor presentó su look, pensando que la marca Dior lo buscaría inmediatamente. Él pensó que la moda le abrirían las puertas y le darían la bienvenida, como si él fuera el último grito de la moda. Pero por supuesto utilizando botas vaqueras y sombrero. Expertos en la moda aseguraron que el look de Christian Odal fue una total falta de respeto a la colección de Dior. Por lo que obviamente esta marca ni lo volteó a ver. Por andar diciendo que él casi casi era el gemelo de Johnny Depp, a Christian Odal le llovieron infinitos señalamientos. Pero sobre todo por andar pensando que él podía ser el sustituto del actor, si es que la marca lo daba de baja como su embajador. Siendo que Dior fue la única marca que no le dio la espalda. Tras haber sido señalado por su ex esposa Amber Heard, lo único que logró el cantante de Regional Mexicano fue generar muchísima controversia y un enorme contratiempo en línea con J Balvin. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.